Tengo en la línea telefónica a Alejandro Cisniega, el director de Cabify México. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, iría directamente a la información más reciente que ha ocurrido, que es la cancelación del registro. Me gustaría que me explicaras exactamente en qué consiste el permiso o este registro que tiene que sacar una empresa como Cabify y, pues, obviamente tu opinión sobre la cancelación. Claro, por supuesto. Mira, la regulación en el Estado de Puebla tiene indicaciones muy claras sobre lo que consiste el registro, ¿no? Y parte de eso es en que nosotros tenemos que tener un proceso de selección de candidatos para que puedan operar bajo nuestra plataforma. Adicional a eso, también pide una porción del 1.5% de nuestra facturación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo puedo comentar es que, bueno, en este momento todavía no tenemos una notificación de manera oficial sobre la revocación de nuestra licencia. Estamos a la espera de que se nos dé esta notificación oficial para poder hacer más comentarios al respecto. Lo que sí te puedo decir de lo que hemos estado escuchando es que se dice que nosotros no cumplimos con los filtros de seguridad necesarios para afiliar a un conductor, cosa que es mentira, ¿no? Ya la fiscalía tiene el expediente del conductor y el conductor cumple, pues, con todos los documentos que solicita la regulación del Estado de Puebla, al igual que todos los conductores que trabajan bajo nuestra aplicación. Dentro de eso se incluye una constancia de unos antecedentes penales que nos otorga la Fiscalía del Estado de Puebla con fecha del 10 de agosto del 2017, identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y mucha información que ya se le brindó a la Fiscalía. Exámenes toxicológicos, exámenes psicométricos que también fueron aplicados de manera presencial y que fueron entregados dentro del expediente del conductor. Entonces, tenemos toda la documentación que nos solicita la regulación del Estado. Pero, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice esta notificación y, por supuesto, nosotros estaremos contactando después de esto a las autoridades para ver qué es lo que procede. ¿Se reservan ustedes el derecho de acudir ante autoridades judiciales si no están conformes con los términos en que les comuniquen esta revocación de la licencia? Sí, por supuesto. Si hay alguna razón legítima para revocarnos la licencia, bueno, la tendremos que acatar. Pero si no hay una razón legítima para revocarnos esta licencia, pues obviamente que nosotros acudiremos a las instancias a defender nuestra legalidad en el Estado. Porque además es importante mencionar que de las plataformas que están trabajando en el Estado, somos la única que cubra al 100% con esa regulación. Es decir, ustedes, tú lo que me estás diciendo es que Cabify tiene un método más estricto para seleccionar al personal o a las personas que conducen los automóviles utilizando su plataforma. Sí, claro. No solamente un método más estricto, sino además es lo que dicta la regulación y lo hemos estado cumpliendo al pie de la letra. Nosotros respetamos la regulación en todos los estados donde estamos operando. En el Estado de Puebla, por ejemplo, hay una plataforma que está haciendo cobros en efectivo, lo cual está terminantemente prohibido por la regulación. Entonces, es raro que se haga la revocación de una licencia a una empresa que si bien tuvo un evento catastrófico y horrible, pues se está cumpliendo con lo que dicta la regulación. ¿Cuál debiese ser, en tu opinión, la responsabilidad de la empresa en esto? Porque de repente puede quedarle la impresión al auditorio que la empresa dice, pues yo cumplí con todo, problema mío no es, es un problema de este señor. Es decir, a lo mejor hay quien esté interpretando eso y quiero que eventualmente tú puedas responder a ese argumento si lo existe. Y yo como empresa, en este caso, me lavo las manos. Mira, es un problema de inseguridad en el país y nos compete a todos los actores que formamos parte de este entorno. Nosotros tenemos, por supuesto, que mejorar cuáles son nuestros filtros para poder aceptar conductores. Estamos ya en un comité evaluando qué más podemos hacer. Tenemos por ahí algunas propuestas que anunciamos el mes pasado, el día de ayer, para incluir más información, datos de contacto, un botón de pánico. Lo más importante, compartir información sobre los conductores que han sido dados de baja de la plataforma. Creo que ese es un punto básico en el que nos tenemos que centrar en este momento. Conductores que no hayan aprobado en mi plataforma, otras plataformas lo puedan saber. Conductores que han sido dados de baja de nuestra plataforma por algún mal comportamiento, también otras plataformas lo puedan conocer. Entonces, nosotros, por supuesto, estamos en la mejor disposición para mejorar la situación en la que nos encontramos. Ahora, lo que también tenemos que decir es que en este caso se aprobaron todos los exámenes, el perfil está completo y hay muchos factores que tienen conductas no previstas en los seres humanos. Y es algo que nunca vamos a poder evitar al 100%. Tú mismo me lo acabas de comentar. Él estuvo trabajando en Uber, fue dado de baja. Lo que se sabe es que se dice que por comportamientos que violan el protocolo de la empresa en materia de seguridad. Pero exactamente, ¿sabemos qué fue lo que él hizo en Uber que ocasionó que lo dieran de baja? No, nosotros no tenemos esa información y creo que es por eso importante que nos empecemos a comunicar entre empresas. Al final del día, este conductor también aprobó los exámenes psicológicos y psicométricos de otra plataforma. También le presentó documentación que pudo acreditar de manera correcta. Empezó a trabajar, realizó o tuvo algún incumplimiento de algunos de los protocolos y eso es algo que a nosotros nos ayudaría mucho. Lo mismo si nosotros damos de baja a un conductor por alguna falta, poderlo comunicar al resto de las empresas para alertarlos. Oye, me imagino que ustedes tienen esta información por su plataforma. ¿Cuántos viajes había realizado este conductor antes de los hechos que terminaron en el asesinato de Mara Fernanda Castilla? El conductor tenía alrededor de un mes trabajando con nosotros. La Fiscalía ya tiene información sobre los viajes totales. No estamos compartiendo ningún detalle porque todavía estamos en un proceso abierto, pero era un conductor activo que tenía alrededor de un mes trabajando con nosotros. Así son varios los viajes que había realizado anteriormente. Bueno, y no sé si puedes comentarme si en algún otro de los viajes realizados durante este mes algún pasajero tuvo una queja respecto a su comportamiento. No, no tenía ningún tipo de queja. Bueno, y en cuanto a su evaluación, vaya, ¿era un conductor bien evaluado? Sí, los exámenes toxicológicos son limpios, el examen psicométrico también tiene una calificación aprobatoria. Ajá, no, pero me refiero a... Sí, desconozco en específico si los usuarios califican el desempeño de los conductores en Cabify, y por eso era en ese sentido la pregunta. Sí, sí, tiene calificaciones y todas son positivas. No tiene muchas calificaciones, pero las calificaciones que tiene son positivas. También la Fiscalía tiene la información sobre eso. Bueno, entonces ustedes, para resumir nuestra conversación, Alejandro Cisniega, ustedes están todavía en espera de que les notifiquen esta suspensión de la licencia. Te pregunto entre paréntesis, ¿hace cuánto que existe la licencia en el Estado de Puebla? Tenemos ya más de un año operando en el Estado de Puebla. Un año operando en Puebla, y entiendo que nunca había habido un incidente, ni en Puebla, ni en México, ni en ningún otro de los países donde opera Cabify, y tengo entendido que son 11 países. Efectivamente, en los 11 países y 6 años de operación son millones de viajes de los que estamos hablando. Esta es la primera situación que tenemos de este tipo, y es lamentable que se ha llegado en nuestro país. Pues bien, entonces están ustedes a la espera de esta notificación, y ya conoceremos la posición de la empresa respecto de los términos en que se conozca la suspensión de la licencia, y ustedes se reservan su derecho de apelarla. Correcto, así es. Bueno, Alejandro Cisniega, te agradezco mucho estos minutos para el programa. A ti que estés muy bien. Gracias, Alejandro Cisniega, el director de Cabify México. Ahí tiene usted las dos posiciones en torno de esta polémica que se ha derivado del asesinato de Mara Fernanda Castilla, la decisión del gobierno del Estado de suspender la licencia de Cabify, así como suspendió la licencia de operación de este centro nocturno de Bronx, donde estuvo antes de desaparecer por haber violado los términos del horario en que podía operar. Ahora, ayer por la tarde, decidió suspender esta licencia. Pues un tema polémico, un tema polémico. Hay todo tipo de opiniones que me han llegado a través de las redes sociales en estas dos conversaciones que hemos tenido esta mañana. Algunas de ellas las comenté con Diódoro Carrasco cuando hablamos con él. Pero bueno, pues como le digo, muchísimas opiniones. Es un tema evidentemente polémico. Hay quien piensa que se está señalando a la empresa como responsable de una situación general de violencia, que se da no solo en Puebla, sino en todo el país una situación de violencia que además ha sido terrible en el caso de las mujeres. Ya le comentaba yo esta mañana muy temprano que entre 2014 y 2016, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación que publica esta mañana el periódico Excélsior, como su nota principal, 921 mujeres que habían sido declaradas como desaparecidas o se había denunciado esa desaparición, fueron encontradas muertas. Esto solamente en dos años, lo cual es una radiografía espantosa de lo que está pasando en el país. Y recojo lo que me dijo hace un momento Alejandro Cisniega, director de Cabify. Pues creo que es una situación que nos obliga a todos a trabajar para ponerle un fin. Es intolerable que vivamos y que vivan las mujeres una situación de violencia como la que se ha dado en México en los últimos años. Sin duda tenemos que trabajar todos. Evidentemente quien tiene la principal responsabilidad es la autoridad. Y ahí el apoyo que puede dar la población creo que es muy importante. Y pienso yo, esto es una opinión personal, yo creo que hay que trabajar de la mano para poder salir de esta situación que está afectando especialmente a las mujeres en México.